Mejor de mañana Ya pasan 15 minutitos de las 2 Estamos aquí con un amigo de la casa Quien vamos a recibir con un fuerte aplauso Francisco Suárez Actor, director y docente de teatro Mendozino Fran, bienvenido, como estas? Todo bien Un placer recibirte Bueno, el es amigo de la casa Ha trabajado muchísimo con Canal 7 Con nosotros incluso Porque ya les hemos contado que previo A salir al aire aquí en Mejor de Mañana Tuvimos una capacitación, estuvimos aprendiendo muchísimo Y el era nuestro profe ¿Cómo nos ves ahora, profe? Después de tanto tiempo La verdad que muy bien Tengo que decir eso, si no Si no, no, te sacamos ahora Levantamos la nota No lo que dijiste recién La verdad que no, estoy viendo y fue todo una mentira Fue todo un vano No, pero es que un trabajo re lindo Porque realmente es difícil trabajar sin conocerse Y este tema de hablar y por ahí no pisarse Y nos diste por ahí las herramientas Todas esas dinámicas Sí, lo único que no logré fue que no se lastimen los ojos Estábamos hablando Doy fe, doy fe de eso No sé ¿Lo podemos contar? Si le haces zoom ¿Me podés hacer zoom en la carita? Ah, mirá La carita, mirá la carita Claro, esas fueron las consecuencias de uno de los juegos Que nos hizo Fran Para tener ciertas dinámicas de grupo ¿No? Donde les tocó luchar Yo tenía que asesinar a Dani Una pelea Y la pelea Y ella se lo tomó en serio Yo la fui a asesinar y ella me manoteó la cara Y me... Una úlcera de 4 milímetros me hizo en la cornea a la niña Franca empezaban el programa los muchachos No lo puedo creer Allí por el mes de febrero Pero ya te dije, Fran, fue todo por tu culpa Sí Decir el parche me lo sacaron dos o tres días antes del programa Sí, sí, sí Me iba a salir como el pirata morga No, pero la verdad que se valora un montón lo que hiciste con el grupo Fran, tu trabajo Y nos gustaría que nos cuentes un poquito con qué proyectos estás trabajando ahora Porque si bien vos sos mendocino, no vivís acá No, no soy mendocino ¿No sos mendocino? Pero viví en Mendoza mucho tiempo Ah, mirá Yo pensé que eras nuestro Soy, soy Casi nuestro Yo me identifico mucho con Mendoza Pero has vivido un montón de años acá Sí, tres Para mí fue mucho porque fue la primera vez que había vivido en otro lugar que no sea donde nací yo Que es en la ciudad de Buenos Aires Y sí, sí, tengo un afecto muy grande y yo lo siento, ni siquiera digo mi otra casa Sino como mi casa Tu casa Total Sentís Mendoza como tu casa Así es, y el canal también Por supuesto Y con la gente de afuera, o sea, de afuera no, de Buenos Aires ¿Sedís manteniendo contacto por ahí tirando ideas o trabajando en conjunto para la provincia, para acá, para Mendoza? Sí, todo el tiempo De hecho, por eso ahora vengo, digamos, sigo siempre en estrecho vínculo Pasó que bueno, el año pasado con la pandemia fue, todo, fue como que todos nos hermetizamos un poco Y bueno, hubo que esperar Pero bueno, este año por suerte sí, están reactivando un montón de cosas y bueno, estoy más activo Volviendo a poquito, con un proyecto de entrevistas, con un proyecto de teatro, serie, a full Sí, 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 por suerte sí En buena hora, ¿no? Sí, 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 estamos, justo vine a Mendoza hace dos semanas, pasé ahí, estamos viendo, es homenajes en entrevistas Es un ciclo donde homenajeamos a actores y actrices del teatro argentino Y hacemos que interpreten la palabra a otros actores y actrices Ah, mirá, este es un proyecto con el Ministerio de Cultura a nivel nacional Exactamente Con el Instituto Nacional del Teatro, que está bueno destacar que hay grandes entidades trabajando detrás de esto Exactamente, y justo, bueno, está Gustavo Guano, que es mendocino, que es el director Y está el Secretario de Gestión Cultural del Ministerio, que es Maxi Uceda, dos mendocinos Que están dándole mucho impulso para que la cultura realmente sea federal y que las cosas lleguen a todas las personas ¿Cómo es, Fran, esto que dijiste que haces una entrevista y que tienen que cambiar la palabra? Está buena la pregunta, está buena la pregunta porque a veces no se entiende Igual son micros que después los pueden ver, son bastante sintéticos Si lo tuvieras que hacer acá y un ejemplo con nosotros, ¿cómo sería? Sería que Clary interprete lo que vos decís leyéndolo, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomar entrevistas de estos actores y actrices Y lo que hacemos es que otros actores y actrices la interpretan Qué bueno porque rompes con la entrevista tradicional y convencional que uno está acostumbrado a ver Y la interpretación de la persona que está interpretando otra debe ser como... Claro, un colega ponerse en la piel de esa entrevista Qué bueno ¿Y dónde se pueden ver estas entrevistas? Esto lo pueden encontrar en el YouTube o en las redes sociales del Instituto Nacional del Teatro Buenísimo Y estamos viendo también ahí pronto por ahí de emitirlos en televisión Qué bueno, encantó Sí, los primeros, los que ya pueden ver es el homenaje a Horda Pilleta, a Pepe Soriano, a China Zorrilla Qué hermoso Esos lo están ahí para ver Y grandes artistas han participado y vemos Fabián Bena, Cate Aleman Exactamente, a Norma Alejandro Sí, la primera... Esto lo hicimos, además tiene la particularidad que lo hicimos el 24 de julio del año pasado Ah, mirá Donde estaba todo muy difícil para hacer cualquier cosa Entonces fue realmente una proeza poder lograrlo porque... Digo, y lo terminamos de hacer con Anita Que van a ver que Anita está en otra locación Porque bueno, Anita no podía filmar Estaba en un momento donde todavía no había vacunas Exactamente Para ver las partes de Anita son ahí en el CSK En la cúpula que es hermosa Estamos viendo, Fran, a grandes actores argentinos que la mayoría fueron recontragolpeados con la pandemia Que hoy en día no están trabajando ¿Cómo están ellos? Y ahora, de a poquito, digamos, por lo menos todo lo que es lo audiovisual Ya viene hace bastante tiempo, sigue Que comenzó antes, pero sí, lo más drástico por ahí es el teatro El teatro De hecho, y ahí justo hilo con otra cosa que estoy haciendo Con Ana María Piquio estamos preparando una obra de Malvinas Ahí está justo, es Amor de cine Que tiene... Habla un poco de Malvinas y de la película La Tregua Y justo tuvimos que demorar Queríamos estrenar el 2 de abril Pero bueno, la verdad que fue muy difícil poder llegar a esa fecha cómodos Además, Anita todavía justo se vacunó el 2 de abril La primera dosis Entonces dijimos, bueno, pasémoslo para tipo octubre, noviembre Para poder hacerlo tranquilos y seguros, ¿no? Así que eso, sí, eso está en puerta Que todavía no sabemos bien dónde la vamos a estrenar Claro, acá va ya Y si la posibilidad de que puedan venir a Mendoza Sí, sí, a Mendoza vamos a venir Lo que yo en un momento barajamos era poder estrenarla acá Por un poco... Por dos cosas Por esta cuestión de descentralizar de Buenos Aires Y además porque con todo lo que fue la pandemia y el teatro Yo veo como que el aforo está allá más reducido Acá está un poquito más liberada, ¿no? Exactamente Vamos un pasito más adelante Acá no paró, por lo que yo estuve viendo Sí, hubo reducción de aforo Sí Pero no paró como paró allá Entonces ya como tuvimos un par de que íbamos a estrenar y que no estrenamos Yo directamente, prefiero ya directamente no estrenar en Buenos Aires Y ver Así que sí, Mendoza obviamente Bueno, ojalá esté la posibilidad ¿Y con el cine? Con el cine... Ajá, ¿estás haciendo algo? No, el cine no No, no, no Ajá, en un momento no No, lo que sí, esta obra tiene que ver mucho con el cine Porque toca la película La Tregua De Renan Sobre un guión de Benedetti Y bueno, justo Es muy especial porque La obra la preparamos con Anita A raíz de una carta Que a Anita le llegó de un combatiente de Malvinas fallecido Que estaba enamorado de ella ¡Wow! Entonces, sí ¿Y cuentan de la... o sea, hablan de la carta? ¿Dicen lo que...? Sí, sí, de una parte sí ¡Qué bueno! Y sobre eso, como este marino La Armada La ve a ella en la película La Tregua Y se enamora de ella Por eso hilamos también la película ¿Se te acercan chicos jóvenes mendocinos a consultarte? A pedirte consejos, ayuda con respecto a la actuación ¿Y vos también das talleres o no? Sí, sí, sí Yo suelo dar workshops Este... Justo ahora estuve dando en La Rioja Uno Este... Estuve en la Feria del Libro allá Porque con homenajes Fuimos, hicimos San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja Y bueno, me quedé allá en La Rioja Que fue un descubrimiento Porque nunca había estado Estuve dando un workshop de actuación frente a cámara Y ahora parecería ser que el mes que viene Quizás de uno también en Guaymallén Que estamos ahí preparando Así que sí, sí, estoy bastante con eso siempre ¿Cómo es trabajar con Cris Morena? La última pregunta y no te pregunto más nada Este... Y la verdad que bien Digamos, fue, pasó ya de eso hace como 12 años Casi Ángeles Casi Ángeles, claro Ya está como muy lejos Sí, sí, fue además mi primera experiencia en televisión Que, digo, estuve todo un año grabando Para mí eso fue... Nunca me había pasado Y bueno, ahí aprendí mucho, ¿no? No tenía mucho training en televisión Después ya cuando tuve otra oportunidad más interesante Ahí pude por ahí sacarle más jugo Pero bueno, cuando uno llega del teatro a la televisión Son muchas cosas Es otro mundo Por suerte, cuando fue Casi Ángeles Me tocó de compañera Mercedes Funes Que es una gran actriz Y bueno, ella como que todo el tiempo me decía De acuerdo, parate ahí cuando te dé la luz Parate acá Todo el tiempo me estaba tirando de ir Porque claro, uno no casaba, ¿viste? Claro, total, difícil Insertarse en ese ambiente aparte Tan... Lo que generó Casi Ángeles, ¿no? Claro, sí, sí Era una locura, digo Yo porque, bueno Yo era un personaje periférico No era de los centrales Pero sí ¿Eras un relojí? ¿No eras un relojí? ¿Eras del tiempo? ¿Qué? No me acuerdo muy bien ¿Cuál era el personaje? No, el personaje era así Yo era como un personaje Medio como el señor Smithers En Los Simpsons Ajá Que está siempre como que acompaña al villano Es como el medio bueno Igual es relativo Si esas personas son buenas Ajá Los que acompañan a los malos El chupamedias del mal Claro, el secuaz del villano Exacto, ella era Tenía un rol que era creo Jefa de ministros o algo así Y yo era como el asistente Que iba todo el tiempo con ella Y ella era súper mala Y yo le decía Pero señora Vamos, sí, sí, sí Y yo todo el tiempo como que era Era un contrapunto que tenía Como para que ella tuve más Claro Y sí, me pasó que me acuerdo Que había ido creo Por cuatro capítulos nada más Y bueno, me quedé toda la temporada Bueno, qué lindo Hermoso trabajo Vamos a hablar de tu trabajo Sin duda Como artista Sí, ahí aprendí un poco Aprendí un poco Que medio también Mi otra experiencia de televisión Es así, digo Cuando uno se pone Que es un poco lo que yo siempre le digo A mis alumnos y a alumnas Que cuando uno está predispuesto Para trabajar Eso se recibe Y la gente Te da más lugar, ¿no? Inclusive los autores Que van viendo Empiezan a escribir Digo, mirá Este está Empiezan a Uno tiene que estar predispuesto Yo siempre cuando Cuando grabo Siempre estoy ahí Digo Tampoco que uno Quiere Eso es un poco De los juegos Que les comentamos Mirá Qué locura Mirá Si ves allá al fondo No teníamos ni estudio todavía Parecía un atentado Esto recién se estaba gestando Ay, qué locura ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Claro Ahí estábamos jugando en parejas Y teníamos que hacer Como que nos estaba persiguiendo un oso ¿Se acuerdan? Sí, claro Y bueno Nos íbamos escondiendo Y nada Tenías que decirle quién era Pero decirle que vio pasar algo malo Que se le había que escapar Ahí está ¡Hondo! 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 ¿Cuál era tu objetivo? A través de todas estas dinámicas Que nos hacías Estos juegos Mi objetivo era que Perdón Que puedan Empezar a compartir A conectarse A dormir la siesta A relajarse A buscar esto que a veces Que siempre pensamos Como poder encontrar Ese equilibrio Entre estar relajado Y estar alerta Y que lo puedan disfrutar Digo, que puedan disfrutar Esto que hacen ¿No? Estar acá Y que salga lindo Un aporte desde ese lado Sacar la vergüenza ¿No? Y una vez que la sacás Es como mucho más fácil Poder trabajar en equipo En este rubro Sí Sí Y que se conecten Las dos cosas ¿No? Como con ustedes Y entre ustedes Tal cual ¿No nos has comentado Sobre mi ex en cuarentena? Ah ¿La serie? ¿Te estás olvidando de ese proyecto? Sí Esa serie ahora La van a subir a Cinear Ay, qué bueno Sí, de hecho Como estuve con tantas cosas No le pude dar prioridad Pero ahora vuelvo Se va a subir Bueno, mi ex en cuarentena Que ahí también Bueno, la Piquio Siempre está en todo Pero bueno Eso lo hice con Mi gran amiga y compañera Que es Victoria Chiquiota Ajá Que hicimos la serie En plena pandemia Cuando estaba todo Muy, muy, muy Qué desafío Actuar así, ¿no? Sí, fue una locura Ahí está Vicky Que es una genia Bueno, eso es ahí Lo hacíamos en nuestras casas ¿No? Claro Todos por videollamadas Sí, fue una locura Hicimos nueve capítulos Ahí está Fabián Vena También En el último capítulo Bueno, salimos de la videollamada Para volver hacia la realización tradicional Claro Como también un mensaje Un poquitito De que, bueno Terminemos con la cuarentena Un poco Exacto Y decía Se le iban a subir a Cinear Ahora la vamos a subir a Cinear También vamos a subir Mediólogos De paso les cuento Sí, por supuesto Así que, sí La verdad que Bueno, y estamos viendo Por ahí de hacer Una segunda temporada Que por ahí Esperamos que no tenga El nombre El subtítulo De la cuarentena Claro Que ya no sea por videollamada Libre soy, libre soy Exactamente Sí, ahí está Esteban Pro Bueno Ahí está Silvina Cuánta gente talentosa Sí, sí Todos se sumaron Todos, digamos Lo hicimos todo Súper Ahí está Gonzalo Suárez también No sé si compartís este Pero también está Capaz que a raíz Con la cuarentena Con lo que pasó Capaz que todos los actores Empatizaron un poco más Y empezaron como A recibir toda propuesta Y hacerlo Y ayudar a cualquier productor O idea Porque digamos Que estaban todos en la misma De repente capaz que No sé El que era el número uno Terminó estando al mismo nivel Que otro Sí, nos unificó todo En la cuarentena Claro, total Sí, sí, sí Así como nos unificó Nos golpeó a todos también Sí, claro Pero sí, sí Yo en general Todos los actores Y actrices que vieron ahí Generalmente Siempre Trabajan cosas mías El único nuevo Que no conocía Que lo conocí Fue Esteban Proll Que es un capo Que fue Digo, no nos conocimos Fue muy loco Porque no nos conocíamos Todos los demás Pero con Esteban no nos conocíamos Y empezamos a actuar Eso fue muy loco Y también bueno Con Vicky Que Vicky también dirige La serie Y la escribió conmigo Empezar todo el tiempo A ver esta locura De estar dirigiendo A la distancia Y bueno Y después nada Todo el tiempo Queriendo revalorizar Este mensaje Sobre todo Los que Que también es muy común Ahora Pero bueno Los que somos hijos De padres separados Como Tratar de encontrar Una nueva forma De que los padres Separados Y madres Se puedan volver A vincular De otra manera Y poder Digamos Seguir criando a sus hijos Y darle un espectro sano Eso es un poco Lo que Lo que quiere poner Un poco en valor Nuestra serie ¿No? Qué lindo Bueno Esperamos poder verla pronto Entonces ahí En el cinear Y si no La pueden ver En las plataformas Que están Que la subimos A las redes sociales Está en Facebook Donde fue que la rompimos Y también está en Instagram La pueden ver Son capítulos de 3 minutos Claro Volando Toda la serie La ven rapidísimo Fran es un placer Recibirte siempre Para nosotros es un gusto Te tenemos muchísimo cariño Yo también Y agradecemos un montón Todo lo que has hecho Por este equipo Así que es un placer enorme Poder contar con vos Aquí en nuestro programa El aplauso Por favor Gracias